Sentimos muy satisfecho que esté aquí en esta Casa de los Campesinos, en este 18º Congreso Agrario Estatal. Quiero decirle que nos estimula mucho su visita a la Casa de los Campesinos, que mucho le agradecemos su decidido apoyo para que con ello se beneficien muchas familias. Usted es un hombre que no es la primera vez que pisa esta Casa de los Campesinos, gobernador. Lo hizo como Secretario Particular del licenciado José Francisco Ruiz Macié. A mí no se me olvida cuando Ruiz Macié, gobernador del Estado, venía manejando, igual que el licenciado Héctor Astudillo, y estacionaba, en aquel entonces, si no mal recuerdo, gobernador, un corsar verde, un corsar verde con su traje caquis. Aquí daba audiencia, aquí estaban todos con él. Por eso nos estimula que esté aquí el gobernador, porque lo ha hecho también como diputado local, presidente municipal de Chilpancingo, senador de la República, y por supuesto, hoy, como gobernador del Estado. ¡Bienvenido, gobernador! Y siempre, esta organización ha recibido la mano amiga del gobernador en todas estas etapas de su vida política. Y quiero confesar algo, que no me lo escribieron aquí. Cuando fue delegado del Partido Revolucionario Institucional con funciones de presidente, yo militaba en el PRI. Y a pesar de que había diferencias, porque en todo partido hay diferencias, el gobernador supo conciliar esas diferencias. Y recibimos, me acuerdo, el apoyo también, porque en aquel entonces queríamos estar en el PRI. Pero cosas del destino gobernador no estuvimos ya. Pero eso no opta para reconocer que la amistad está por encima de los intereses políticos. Y el gobernador es mi amigo, aquí y en China. A 18 años que nos constituimos como asociación civil. Y como se ha hecho, hoy a nombre del Comité Central Ejecutivo, en el marco de este Congreso, informamos que las acciones que hemos realizado a favor de los campesinos de Guerrero, en asistencia técnica, para la elaboración de proyectos productivos, por lo que fue concurrencia, por este apoyo tan importante, que hoy el gobierno federal nos deja de apoyar. En este rubro hoy, en este 2019, a través de Sagaedro, logramos, en concurrencia, para infraestructuras, para bodega, para maíz, para saudas, de puerco, galeras, avícolas, asoleaderos, para camalca y coco, más de 100 proyectos productivos, con un monto de 3 millones de pesos, para todos ustedes, compañeros, que ya se está entregando. Muchas gracias, gobernador, como siempre. Gobernador, contamos aquí con un cuerpo también jurídico, que da asesoría jurídica gratuita. Y en esto hemos asesorado en este año más de 100 asuntos agrarios que tienen que ver con muchas comunidades que están aquí, que vienen de todo el estado de Guerrero, de la montaña, de Malacatzingo, por aquí anda, que tuvieron una bronca fuerte, allá las lechugas de San Marcos, pero siempre apostándole al diálogo, siempre apostándole a la solución pacífica. En cuestión civil y familiar, llevamos cerca de 80 asuntos que fueron resueltos de manera exitosa. En materia penal, asesoramos a compañeros indígenas de Tlacuapa, asesoramos a compañeros indígenas de Tototepec, y asesoramos a muchos compañeros, y afortunadamente, hemos, a través de nuestros intérpretes, logrado resolver estos asuntos, favorable a los campesinos y campesinos de la Liga, de comunidades agrarias y sindicatos campesinos. Gobernador, hoy vivimos un cambio en la política federal, producto de la necesidad de los mexicanos, expresada en las urnas, de ver satisfechas sus demandas. Qué bueno que en México los cambios se dan por la vida pacífica, y que existen instituciones sólidas como el INE, por la cual han pasado dos alternancias de gobierno, y hoy estamos en la tercera alternancia de gobierno. No estamos en la cuarta, estamos en la tercera alternancia de gobierno. PAN, PRI y Morena, hablando desde el punto de vista electoral. Hoy estamos en la tercera alternancia con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí nos sumamos a respaldar la cuarta transformación de este país, que encabeza el presidente de México. Que por cierto, toda transformación irremediablemente, irremediablemente pasa y pasaron por Guerrero, porque los guerrereses queramos que le vaya bien, queremos, perdón, que le vaya bien al presidente, para que le vaya bien a México. Siempre, siempre estaremos apoyando la política pública que beneficie a los que menos tienen. Pero señalaremos lo que no funciona en nuestro Estado. Somos una organización que respeta las instituciones que fueron creadas por la tercera transformación, que fue la revolución mexicana. señor gobernador, muchos, cuando dio su discurso usted el 20 de noviembre, con motivo de la revolución, me comentaron, oyes, ¿por qué ese discurso del gobernador a favor de la cuarta transformación? Le dije porque el gobernador es un hombre que conoce a Guerrero. El gobernador es un hombre que no es de pleito. El gobernador es un hombre que ayuda. El gobernador sí a la cuarta transformación, siempre y cuando se apoye a Guerrero. ¿Sí o no, compañeros? Señor gobernador, me cambiaron aquí, pero bueno. Pero debemos de apoyarlo, insisto. Debemos de apoyarlo como lo hizo usted precisamente el día 20 de noviembre. Por eso hoy tenemos que decirlo. En los cuatro años que el gobernador lleva de 97 mil toneladas que se producía en Guerrero de Maíz en el 2015 al 2018 con el programa de fertilizante gratuito impulsado por el gobernador llegamos en el 2018 a un millón trescientas mil toneladas, compañeros. Más del 40% que hicimos. Por eso mi reconocimiento y el reconocimiento de los campesinos de Guerrero, gobernador. Pasamos pues del lugar 12 al lugar sexto. Por eso le digo a Villalobos que miente con todos sus dientes. Todos sabemos lo que pasó con la fayuca del fertilizante y con la semilla con gorgojo, aparte de la sequía. Por supuesto, aunque no querramos va a haber baja importante en la producción de maíz. Le pedimos al presidente de México que instruya a sus funcionarios a una mejor coordinación con el gobierno del estado y con los municipios para que el 2020 pueda tener éxito el programa de fertilizante y no haya estos problemas que tuvimos que por cierto gobernador fue tema fue tema en este congreso la problemática del fertilizante y muchos medios de comunicación escucharon escucharon de viva voz de los campesinos como les fue con el fertilizante. Estamos con el presidente de México en cero corrupción en Guerrero como a nivel nacional se han mencionado las organizaciones como intermediarias y corruptas la liga que se escuche bien la liga de comunidades agraria le hemos pedido públicamente a la secretaria de la función pública que realice una auditoría a esta organización de los recursos federales y también le hemos pedido al delegado federal en Guerrero no hemos recibido respuesta y le demandamos ya de una vez por todas por todas aquí nos acompañan el dirigente de la honor Cacelerino Placotelpan aquí nos acompaña el dirigente de la CIOAC Gerardo León Hurtado la compañera dirigente de las mujeres campesinas Erika Romero y le pedimos de una vez por todas que nos digan que organizaciones campesinas se quedaban con los recursos que nos digan de una vez por todas quienes son los que le robaban el lidero a los campesinos para que haya corrupción se necesita que haya un funcionario corrupto y una organización que se preste para ello por eso basta ya de seguir satanizando a los compañeros que militan en una organización termino gobernador termino si de corrupción hablamos hoy le decía a mis compañeros en entrevista que tengo los pelos de la burra en la mano que le toca comprobar a la Secretaría de la Función Pública si la denuncia que hemos recibido es verdad o no es verdad el crédito de palabra para los ganaderos se está o está corrompido compran los animales a seis mil a siete mil y a ocho mil pesos gobernador y lo revenden animales malos y no me dejan mentir aquí los que sepan de ganado que no son aptos para la carga que no son aptos para producir becerro de mala calidad sin certificación sin certificación y están contaminando los aptos ganaderos de guerrero que ya fueron certificados por Estados Unidos la USA y saben a cómo venden los 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 revendedores auspiciados por la FIRA por el FIRA acerca de catorce mil a dieciocho mil pesos aparte de que el compromiso de que el compromiso es que el productor ganadero entregue la primera becerro becerra o el primer parto al gobierno federal la pregunta es cómo le van a hacer si esos becerros no están aptos para cargar por eso le digo a la secretaria de la función pública de nuevo que investigue no queremos ser señalar de manera irresponsable que investigue este programa guerrero guerrero necesita el apoyo del gobierno federal pero un apoyo decidido y sin corrupción si o no compañeros gobernador aquí tiene una organización amiga que siempre estaremos defendiendo las causas justas de guerrero 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 necesita gente honesta responsable de trabajo y de tesón como usted gobernador para que estemos preparados como dijo jose francisco ruiz macier estemos preparados para lo que viene y vendrá guerrero necesita de gente responsable que quiera guerrero que le importe guerrero porque guerrero es primero viva zapata viva cárdenas gracias gracias Gracias.